Y vamos a ir metiendo un mano del reloj, eh Además, nos va a generar otros dos hilos instantáneos, eh En cuanto salga de aquí Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Frontera, gente Y os traigo un mazo con Cilean Que ya tocaba muy buenardo Podemos jugar competitivo con él Y es que tenemos varias cositas Que los rivales que no conozcan el juego de este mazo Les vamos a pillar por sorpresa Y les vamos a sacar una victoria Con tremenda sonrisa en la boca Así que sin perder más tiempo, vamos a ello ¡Go! Bueno, gente, en este caso vamos con este mazo de siervos del tiempo, ¿vale? Quiero decir que se trata de la versión de Cilean Lissandra Del jugador inglés Alan Imagino que muchos de vosotros lo conoceréis Si no, bueno, gente, es uno de los creadores de contenido también Y creadores de barajas Junto a SwinStream, ¿no? Que llevan varios apartados del deck building de la comunidad Ya sabéis que no solo me gusta crear mazos Si no, de vez en cuando me gusta traer y compartir mazos de otros jugadores Que también se dedican a ello, digamos, de forma más profesional Y este es el caso, ¿no? Porque así rellenamos ese huequito que teníamos en el canal Ya que de momento no habíamos todavía traído ningún mazo de Cilean Si os dais cuenta, tenemos un coste relativamente bajo, ¿vale? Todo el mazo es menos de 4 Salvo las unidades de coste 8 Que dan imagen a la portada de este mazo Tenemos 9 hitos, 16 hechizos, 15 unidades, ¿vale? Ronda 1 Siervo helado Cuenta atrás de 8 Invocamos Siervo de la Guardia del Hielo, ¿vale? Que va a ser una de nuestras condiciones de victoria Sacar estos 8-8 a coste bajísimo Simplemente los vamos a ir jugando de forma totalmente gratuita O a coste 1 Y luego con los reactivos que vamos a generar con esa concentración Con nuestras unidades de coste 8 Les daremos la vuelta O aceleraremos, mejor dicho, esa cuenta atrás Para ponerlos en juego 3 hermanas, 2 copias Gente, ya sabéis que es una carta súper flexible Nos puede dar tanto el Scarchar Como la Furia del Norte Como nos puede dar la sepultura Con el cual metemos en juego esta tumba helada, ¿no? Para quitarnos una unidad que es muy molesta Sobre todo contra mazos Que pensemos que nos pueden inflar las unidades Después de haber metido el Scarchar Pues interesante, ¿no? Cámara de conservación para ronda 2 Nos va a dar robo de cartas Así que está interesante Igual que Centinela a Barosano, ¿vale? Son cartas que nos van a permitir Pues ir cogiendo velocidad de la mano Para rondas más avanzadas Que es cuando vamos a poder dar más paliza Con el mazo Reloj de arena, gente Lo podemos utilizar para salvar campeones Para salvar unidades Pero tiene muy buena combinación Como entre relojes Se entienden ellos Reloj de arena Y mano del reloj, ¿no? Ya que Si lanzamos este reloj de arena Destruimos el aliado Para convocar una estatua de éstasis Por lo tanto Cuando vuelva a entrar en el juego Mano del reloj Nos volverá a generar Estos dos siglos instantáneos ¿Vale? Porque es cuando se invoca No cuando se juega Así que Lo jugamos Generamos dos Vuelve Destransformado De ese hito En el que le hemos metido Nos da otros dos ¿Vale? Que se trata de una carta Que nos sirve para invocar Un hito aleatorio Con cuenta atrás O avanzar La cuenta atrás de un hito Cuatro rondas Tenemos hitos De cuenta atrás De ocho Así que nos va a venir Muy bien ¿Por qué, gente? Porque además Esto combinado con Lissandra A medida que vayamos metiendo Esos coste ocho En juego Se va a mejorar Va a pasar al nivel dos Nos va a generar Ese vigilante Y además Este propio vigilante Cuando hayamos invocado Cuatro más aliados Que cuesten ocho O más Esta partida El coste se reduce A cero Así que Simplemente Por haber jugado Un mano del reloj ¿Vale? Hacerlo hito Que vuelve a entrar en el juego Tendríamos ahí el juego Doble Dos coste ocho Y a nada Que transformemos Dos siervos helados En ya el siervo De la guardia de hielo Tendríamos Otros dos Así que Bastante sencillito Buscar la condición De victoria Con ese vigilante ¿Vale? Me parece muy interesante Esta combinación Gente Tenemos toque de alarma Tres Porque si os dais cuenta Es un mazo Que giramos bastante En torno a los campeones Ya hemos explicado Un poquito La condición de Lissandra Además cuando se mejora Nos va dando Esos fragmentos Que vamos haciendo Un puntito de daño A todo Nos sirve para ir Limpiando mesa Nos da guante al nexo Pero también Tenemos a Cilean Gente Que nos va a dar Esa predicción Muy importante En una ronda dos Para colocarnos Lo que queramos jugar ¿Vale? No lo vamos a jugar Tanto mejorado En este mazo Como en su versión De nivel uno ¿Vale? Que es donde nos va a dar Más juego Porque jugamos un campeón En ronda dos Y automáticamente Nos podemos colocar Lo que queremos robar En ronda tres Y además Como tenemos cartas Que también nos dan robo Podemos jugar Ese Cilean Para lanzar esa predicción Y automáticamente Ya sabemos Lo que nos va a traer Estas cartas Con el robo adicional ¿Vale? Sobre todo Para ir colocando Lo que nos interesa En cada momento En la parte alta Del mazo Fragmento de hielo ¿Vale? Que junto a las bombas De Cilean Que hacen punto de daño A todos los enemigos Y al nexo Más los fragmentos Que genera Lissandra Tenemos muchas cosas Para ir haciendo Un puntito de daño A toda la mesa ¿Vale? O a todas las cosas Del rival A todo esto Sumamos las avalanchas Que hace dos de daño A todas las unidades Y sumamos desfiladeros Malditos Que hace dos de daño A todo Y nos curamos cuatro Por lo tanto Tenemos bastante Bastante daño A toda la mesa Para aguantar Hasta esas rondas Más tardías Donde vamos a poder Buscar el combo Y el OTK Tabernero Bonachón Coste tres ¿Vale? Nuestra ronda tres Que lo podemos utilizar También si nos han metido Bastante fuerte Al nexo Para regenerarlo Y luego ya Nos dedicamos A ir limpiando la mesa Con todas las cartas Mencionadas Y entre medias Me he dejado Congelación instantánea Bueno gente Tenemos muchas escarchas Como ya digo Para salir victoriosos En esos tradeos O simplemente Para frenar el ataque Del rival Y que podemos hacer Nuestro combo Mano del reloj ¿Vale? Es la unidad Que he mencionado Antes Coste ocho Es un 4-7 Vamos a generar mesa Con esto Y lo mejor de todo Es que nos generamos Los siglos instantáneos Con lo cual Vamos a poder generar Más mesa Gracias a los hitos Si os dais cuenta Un estilo de juego Muy controlero Que esto a mi Me gusta mucho Porque en montones De partidas Parecerá que el rival Está cogiendo la ventaja Parecerá que tenemos La partida ya perdida Pero este tipo De mazos Son totalmente Capaz De darle la vuelta Al resultado Así que bueno gente Esto sería Todo sobre el papel Por lo que ya Sin perder más tiempo Vamos a verlo En la práctica Go Bueno gente Primera partida Del día Con los siervos Del tiempo La verdad Que estoy muy ilusionado De traer finalmente Un mazo De Cilean Al canal Y mira Contra el todopoderoso Tres dasos Pues nada gente Hasta aquí el vídeo De hoy Nos vamos al fango Madre mía No nos podía haber tocado Algo menos meta Algo más facilito Toca de alarma No está mal Porque nos asegura El champ Pero aquí tenemos Buen robo Me voy a quedar Con la mano Vale Bajamos nuestro siervo Que se vaya Cocinando Podría haber metido Una cámara De conservación Siendo que Él va a jugar A tradear Bastante con nosotros Pero Acuérdate de mí Por favor Vale Seguramente tenga Un vestigio Del más allá Pero si lo gasta Tradeamos No voy a tirar El fragmento For now Vale Puede ser que tire Ahí Vestigio Si mete un carnicero Va a ser más doloroso Pero bueno Trataremos de solucionarlo Igualmente Vale 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 Nos van a entrar Tres Nos quitamos el resto Más el puntito Daño Que me hago yo Vale Ahora nos vendría Muy bien La de Curar Cuatro Nada Vale Vamos a meter esto Con la predicción A ver si nos podemos Colocar algo Que nos interese Y luego robarlo Lissandra Lissandra Nos podemos ir Bloqueando el 3-2 Pero Yo creo que sí Si no Siempre se puede omitir También La predicción Y dejar random Pero Prefiero tener eso asegurado Es que dos costes 8 en mano Tío Vale Yo creo que vamos a ir Con la furia del norte Para salvar a Cilean Creo que sí Aunque no juguemos Aquí nada más Luego tenemos Lissandra En la siguiente Podemos ir Haciendo el puntito De daño Aunque Va a tener recursos Para salvarse Eso Pero Me lo dejo matar Tío Eso se queda Dos A ver A ver Tengo aquí Robo 1 Y luego Dependería totalmente De pillar otro Fragmento de hielo O algo que haga daño A toda la mesa Y no gasto esto Sin nada Congelar el tiempo Ah No sé Tío Si salvarle Realmente No le veo Tan Necesario Que se quede En mesa Ya ha hecho Su juego Vale Guardión Maldito Venga Robamos Dos Una Vale Esa es buena Realmente Ahora nos Interesaría Ok Que se mate Esto Para ir Haciéndole el daño Y meter esto Abajo Sin jugar A Cilean Todavía O sea Dos toques De alarma Y dos manos Del reloj En mano Vale Metemos esto Realmente Realmente Ahí le hacemos buena Limpia Puede tirar un vestigio Para robarse Dos Evidentemente Me voy Ahora tiene Buena mano Se va a quedar Ahí sin mesa Vale Si que es cierto Que me interesa Quitármelo Lo que no se Si con el Fragmento De hielo Creo que no Porque lo podemos Combinar Después Para hacer Cosas interesantes Pero Esto es mucho Más flexible Vamos a tirar El Fragmento Y voy a dejar Lissandra atrás No creo que tenga Forma de Bueno Si Un counter Si Cierto Vale Esto nos gustaría Jugarlo A la vuelta Para ponernos Instantáneo A los dos Siervos Vamos a meter Cilean A ver Que podemos Pillar Trotabernero Yo creo Que va a ser El reloj Debemos Debemos Ser pacientes Por encima De todo Este es Nuestro deber Esperar Y contemplar La traición Acabó con su Dímil Esperanza La revivión Corazones Y sopas Calientes Igual tenía que haber Guardado más mana No sé Vale Vale 9 Ahí si que Nos la ha colado Bien Al menos No se ha mejorado Le hemos forzado A tirarlo Rápido Ahora un 8-8 Realmente aquí No podemos hacer nada Si que le podría Pasar daño Pegando Pero sería Sacrificando Unidades Clave Si pegásemos Con el 8-8 Yo creo que Le tradearía A él Y le meteríamos 8 más De daño O sea que realmente Nos renta Tengo que esperar A la vuelta Y trae consigo La avaricia De los mortales Penitencia Yo soy un claro ejemplo No puedes Esconderte En dulce sonido De miseria Ahora con esto Y esto Podemos tratar De hacer alguna cosita Vamos a meter esto Ya Estoy por decirle Ya eh Así tengo todo el mana Para jugar con el 3 hermanas Y el reloj Venga tira Vale Nasus 10-10 Todavía lo podemos Tumbar Bueno Depende de como Nos coloque Uno nos va a entrar Vamos a dejarlo así Vale Estos tiran A por los 8-8 Ok Vale Bloqueamos aquí Y realmente Volvemos a lo mismo No sé si me renta Salvar a A Cilean Es que una vez más Creo que no Lamento informarte De que el tiempo No es una ilusión Simplemente con esto Tenemos ese 11-11 Y nos guardamos esto Para tradear a Nasus Hay que matar a Nasus Gente Además nos va a generar Otros dos siglos instantáneos En cuanto salga de aquí Vale Ok Las eras pasan Pero yo Soy eterna Una nube oscura Turba el olzón Busquemos un regalo Para Renekton ¿Vale? Arta Vale Un segundo gente Vamos a ver Esto cuando entre en juego Nos va a meter dos En mano Ya tenemos uno Por lo tanto Vamos a poder avanzar Dos rondas Meteríamos otro 8-8 Esto lo tenemos Tres de cuatro No necesitamos más No necesitamos más El hielo se derripe El hielo se derripe Acepta el frío Tu energía me llena Avanzamos Ya ha visto el combo Y se ha rendido Oh Tiene que ser doloroso Tener un tres Nasus Y rendirse Ha dicho Uy que ya nos cuela Vigilante Se acabó Mi vida GG Está fuerte el mazo Vamos a por otra Siervos del tiempo Con el buen Cilean prescindible No gente Es importante Cilean Nos da combito Nos da combito Con esas bombis Con esa predicción Está bien Un campeón ahí En el early Que es donde estamos Más blanditos Da un buen bosteo Al mazo Los fragmentos De hielo Pueden venir muy bien Contra Este mazo Y la propia Lissandra También No sé Qué hacer Con el toque Y a jugar A ver si Robamos Mesa Una varosana Una Lissandra Vale Vuelven los para cuentos Pero También hemos sacado Lissandra Doble Cilean Bueno Al menos tenemos El spell El desfiladero También está ok Y nos podemos Colocar el robo De la siguiente ronda Por eso digo Que no está de más Gente En el mazo O sea Creo que Voy a ir a por una cámara Más robo Sí que es cierto Que nos va a hacer daño El tabernero Estaría bien Para curarse Pero Yo creo que Con esto Más fragmentos Podemos ir defendiendo Vale Vamos a ver Lo que va jugando Estaba esperando Yo creo Para tirar Con anochecer Cositas Lo va a hacer A la vuelta Lo va a hacer A la vuelta Vale Ok Se está preparando El combillo Para la vuelta Pues A ver Me puedo dejar Una Lissandra abajo Y tirar solo un fragmento O hacer el doble fragmento Creo que voy a dejar Una Lissandra Si tuviera tu poder No lo malgastarías Más que nada Porque ya vamos metiendo esto Cuanto antes entre mejor Que al final son Pues nuestro Factor más fuerte Nuestra condición de victoria En torno al vigilante En torno a los 8-8 Vale Encuentra tu luz En la oscuridad Tu luz Es la que más anhelo Hermana lunar Pensé que nos iba a hacer Un ataque Con full anochecer En el cambio de ronda What Venga gente Vamos a por otra partida Real De verdad Venga Señores Con ese Cilean Lissandra Fresquísimo La verdad Que funciona bien Contra los malditos Mazos meta Creo que hay mucha gente Trabajando en sacar Mazos decentes Con Cilean Buah Que teníamos aquí Renekton Sejuani Sivir Wow Este nos puede hacer Mucho daño En las primeras rondas Esto evidentemente No lo queremos Esto es un poco Retrasar Lo inevitable Pero podría llegar A estar bien Voy a asegurar Y me voy a quedar Con eso A ver si Un fragmento Otra congelación Muy triste Pero vamos a meter Cámara Por lo menos Nos va dando robo Mano del reloj Él está empeñado En estar aquí En las primeras rondas Venga Aquí casi lo mejor Que podría pasar Es que haga un Open attack De tres Gracias Ahora le metemos esto Y estamos como si nada Y ahora En el cambio Robamos Dos Vale Ahora si que se va a venir Renekton Así que es importante Guardar esta congelación Vamos a meter El primer El siervo Ok Si vi Vamos a decirle Que vale A lo mejor Ha cambiado La jugada Depende De lo que haga Yo creo que Se tendría Que venir Un reno ¿No? Con Vale Yo creo Que aquí Es interesante A ver Tenemos Dos taberneros Pero con esto Quitamos El doble Escudo De hechizos Bastido Que esto No lo matamos Y tendríamos Luego que Gastar Una escarcha Me interesaría Limpiarle Lo máximo Posible La mesa Vamos a meter Esto Para quitar El doble Escudo Y así Evitamos Reactivos Raros En combate Vale En principio Pondría esto Aquí Y tendríamos Cuatro Aquí nos Tumbaría Luego tenemos La opción De meter Aquí La escarcha Pero esto Se va a quedar Muy full Y es probable Que nos gaste Aquí algo Para tradear Vamos a intentarlo Porque tengo Que dar salida A tanta Escarcha Que tengo Bueno Creo que no tiene El de traer Surima Es coste cuatro Si no me equivoco Lo que sí que podía Tener es algo Para hinchar La defensa Al final No ha tenido Nada Bien Vale Una avalancha No está mal Esto es muy arriesgado Pero vamos a pasar A ver si Genera más mesa Él debería ¿No? Vale A ver Si no Renekton Si tiro la avalancha Ahora sí que sí Me tumbo el 3-2 Pasamos Tenemos más taberneros Para reponernos vida Aplastaremos A todo el que trate De detenernos Nos bañaremos En su sangre Son 10 Buah Es que es 17 Es durísimo Tenemos que meter esto Sí o sí Vale Vale gente Un segundo Ahí nos quedamos En menos uno Y ahí nos quedamos En cero Esto hay que escarcharlo Sí o sí Entonces a ver ¿Cómo me renta más? Escarchamos esto Yo creo que se quede Con el 4-3 ¿No? A ver La idea es que Voy a meter un desfiladero Ahora A la vuelta Si nos quedamos En 3 Entonces Mejor quitarnos Ya ese abrumar Subimos vida Limpiamos mesa Menos esto Que se queda uno Y vamos a ir metiendo Un mano del reloj Para tener Dos unidades gordas Más luego esto A la vuelta Podemos Hacernos cargo De hasta 3 unidades Problema Que metan más Pero es que Meter un tabernero Tampoco me soluciona nada Tiene todo el maná Si está hecho de arena Puedo surfear Vale Vamos a pegar con ambos Quita de en medio Evidentemente Tampoco le interesa Bloquear Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que va a bloquear uno Y se va a quedar sin unidad Mejor tener esa opción De meter presión Vale Una invasora De momento Poca presión Por su lado Ok Sejuani Va a buscar Detumbarnos Esto Veamos El 8-8 Puede bloquear A cualquiera De estos dos Pero realmente Yo creo que Solo va a buscar Un tradeo Al mano del reloj Entonces Podemos meter El tabernero Si fuese a pegar Con algo más Que no lo creo Teniendo el 8-8 Ahí Aunque siempre puede Colocar Con el vulnerable Vale Pues ahora Si que si Tiramos esto Me va a hacer Un free trade Al 0-4 Que va a ser 0-2 Pero Nos quitamos 1-2-3-4 Salvo que salve Que salva Ojito eh Salva 2 Y vienen con abrumar Resistid y luchad Que no quede nada En pie Porque lo ha hecho así No me podía hacer Lethal 5-6 Tiene lethal Uy Podría que si Me colocaba Los dos vulnerables Tenía lethal Cuando salvo más Gente No he entendido Mucho eh Paileada Del rival Está 4-5 Vale Aquí Sandra Vamos Por supuesto Ok Otro vulnerable Lo que pasa Gente Que en esta ocasión Si que vamos a estar Preparados Para tirar El Tres hermanas No vamos a hacer Aquí nada más Acepta el frío Hazte pedazos Envuélvelos bien Vale Vale Nos va a tocar Bloquear aquí Y escarchar aquí Espero que no tenga otra No creo O meter una sepultura Para evitar Por si tiene un buffo Igual hago sepultura Para asegurar Nos quitamos de marrones Tenemos que hacer Win En el cambio de ronda Jugando esto Y los tres siglos Instantáneos Vale No cambia nada Eso Bueno si Podría haber tirado esto Para no hacerme El puntito de daño Si Tenía que haber tirado Esto antes No he tirado el cántico Pero Hacemos el puntito de daño Quitamos un bloqueador Que realmente me da igual Hostia Este tío Juega muy raro ¿No? Gente O sea ¿Qué es peor? Jugar mal O jugar raro Vale Metemos esto abajo Ok Cuenta atrás Cuatro Aquí Cuenta atrás Cuatro Aquí Bajamos esto GG Ya está Tranquilamente Realmente por cagadas Del rival Ha habido un par de rondas Que yo creo que Se ha rayado tanto Por tradearnos la mesa Que no se ha dado cuenta Que tenía letal Juraría que he contado Que nos entraban Tres y cinco Igual he contado mal Y nos entraban Dos y cinco Siete Y me quedaba uno Pero Bueno En la guerra Todo vale No Si te topas con un enemigo Y se dispara un pie Pues mala suerte Habéis disparado mejor Bueno gente Subo ya Subo ya en unas horas Es más Es probable que Ya esté disponible Incluso antes de que haya subido Este vídeo Porque no se cuando lo voy a subir En cualquier caso gente Os invito a que os paséis por twitter Para participar Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Dicho todo esto